Formación laboral para personas con discapacidad. En Comodoro Rivadavia funciona la ONG Abrazoles, un espacio para generar capacitación a personas con discapacidad. Realizaron la presentación, la propuesta para este año y el llamado a inscripción. Esta reunión que hicimos hoy, bueno, tiene varias razones del por qué hoy nos reunimos acá, es para compartir, comentar lo que hicimos este año que pasó, para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad también, también vamos a hablar sobre los beneficios de los empleadores para personas con discapacidad y también vamos a presentar las propuestas de trabajo para este 2020. Acá la idea es que los chicos vengan y se puedan inscribir para también de alguna forma ser tenidos en cuenta a la hora de la búsqueda laboral. Sí, acá vamos a hacer la inscripción de las personas, también a compartir y también lo que vamos a hacer hoy es escuchar propuestas, cosas nuevas, inquietudes que tengan las personas para también dejarnos un espacio para crear en conjunto. ¿Cómo es el trabajo y cómo ha ido avanzando en cuanto a la gente con discapacidad que de repente quiere insertarse en el mundo del laburo? Y nosotros a lo largo de este año el trabajo que impulsamos tuvo muy buenos resultados porque fuimos varias personas insertándonos ya sea haciendo producciones propias o insertándonos en diferentes ámbitos laborales porque también Abrazales que es lo que hace es un puente, es un nexo entre los ofrecimientos personales y los potenciales empleadores. Toda esta información la pueden ver en nuestra página web canal9.tv y también nos encuentran en YouTube como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver nuestros programas de noticias y las transmisiones en vivo. Recuerde suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.